Todos quieren bailar, como la bequita bailar Todos quieren bailar, como la bequita bailar Primero los pies, las manos también Abrir los pies, las manos también Todos quieren bailar, como la bequita bailar Primero los pies, las manos también Abrir los pies, las manos también Los hombres quieren bailar, como la bequita bailar Primero los pies, las manos también Abrir 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 los pies, las manos también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!